hoy es jueves 10 de septiembre del año 2020 tú con quién vives con mi mamá y con dos hermanos y también muchos sobrinos cuando los dejan aquí por viven con nosotros prácticamente los hermanos y sobrinos y tu papá con quién vive él es muy rabioso él viene vino ayer y se fue vino se quedó 10 y se fue mi papá es muy rabioso y se va bien y se va listo qué esperas cambiar hoy mantengo muchos miedos me da como miedo hablar con las personas trato de quedarme más bien sola me da miedo hablar me siento que me ahogo así así sepa lo que tenga que decir como que me voy a ahogar como que siento como que algo en la garganta como que no soy capaz siento algo en la garganta como que me ahogo como que me ahogo listo siguiente 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 si otro punto que más quieres cambiar las inseguridades o quererme yo misma no sé como que no no me quiero yo misma sí porque estoy insegura entonces cuando uno no es inseguro será porque no se quiere pienso yo listo ser capaz como de ser como más fuerte porque a veces me da ganas de llorar cuando hay que problema hay con llorar que problema tiene pues yo quisiera como yo trato de hacerle las cosas bien como a las personas pero yo no sé si es la empatía o que mi hermana estos días me dice que usted tiene cara de creída pero no es creída pero no es eso sino que uno trata como hacerle bien a las personas pues para no sentirse que no se sientan mal y hay veces las personas son como yo no sé y siempre me das como con las jefes por ejemplo me dan las jefes las mujeres por ejemplo generalmente pero por qué será eso y yo le pido como adiós señor pero qué pasará mi hermana me dice que usted tiene cara de creída pero eso no tiene nada que ver porque igual yo no estoy respetando a la gente yo no le estoy diciendo nada malo como para qué o sea como que no sé como que no encajo y con cuáles mujeres has tenido dificultad nombres sin apellidos como con eliana ramírez sin apellido el mero nombre eliana eliana ana todas son como con anas eso veo mañana eliana ana susana susana también sí o sea me deja por eso porque es así pero dígame es que yo quiero aprender de todas entonces se vuelve como en cambio por ejemplo yo yo he notado hasta con los médicos yo notaba eran más formales y yo decía pero entonces yo no sé qué pasará no sé ya me doy cuenta ahora me doy cuenta yo siguiente ay no mantengo unas migrañas horribles las quitamos ay sí todo o le dejo un poquito no no me deje nada quíteme todo eso ojo pues que usted me autorizó después no me diga aurilio usted no me dejó ni el recuerdo no 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 me deje nada bueno pues eso me hubiera malestar quedó grabada la autorización que se las quite bueno quíteme todas esas molestias que no quiero ni una todas todas que más vamos a quitar antes que todo sí que más vas a cambiar hoy que yo sea como que sea como más como más extrovertida o que yo sepa llegarle a la gente como o sea no sé no sé como como compartirlo o que la gente no no sé listo ser más extrovertida hay tristezas sí yo yo sí me ahorro como por eso pero el señor pues habla usted le pregunta al señor pero qué pasará pues a quién le pregunta a quién le preguntas a dios y te contesta no yo me quedo esperando pero no es que no le va a contestar él está muy ocupado pero muy ahora con el coronavirus está tratando de evitar que haga una vacuna está muy ocupado causando un incendio en California muy ocupado causando un terremoto en Pakistán muy ocupado causando unos mitines o cosas en Bogotá está muy ocupado tratando de la reelección de Trump va a estar pendiente de que usted piense o no piense alguna cosa como está embolatado con tantas cosas grandes causando un tsunami en Japón un tornado en Estados Unidos él no le va a hacer caso para eso tiene que estar usted a veces como que se me espanta el sueño son las 3 de la mañana y yo ay no pero qué es lo que pasa se espantó usted sí sabe qué es lo que pasa el sueño se espantó vamos a mirar qué fue lo que espantó al sueño yo mamá me dijeron la tanta dolencia es que ya empieza como uno a poner problema con ese con todo era no con todo no la tenemos que aliviar porque a usted le faltan tres a 46 años y le vamos a conseguir y le vamos a conseguir yo no os quiero todo eso eso le falta y le vamos a conseguir un príncipe azul no, esas mentiras no, no, ya no hay azules son muy escasos pero le conseguimos un príncipe rojo verde, amarillito con tal de que sea un príncipe con tal qué miedo que sea un problemático no, eso hace a mi mamá mucho miedo ah, sí, usted tiene que probar cómo va a probarse una comida está buena o es mala probándola cómo sabe si un jugo tiene azúcar probándolo cómo sabe si algo está caliente tocándolo cómo sabe si un hombre es cariñoso mimándolo ah quién sabe ah, pues tiene que probar y no cómo va a saber es verdad pero uno siempre le da como miedo qué le puede hacer a ver le corta la cabeza no, pero es que los problemas también no son buenos entonces mejor no tener problemas y quién dijo que los hombres somos problemas oiga, ahí está no, pero la mayoría sí ah, entonces busque uno de la minoría ¿por qué tiene que buscar un hombre de la mayoría? no, yo digo es no la mayoría pues no no un cajón grande pues no así sino yo lo digo es porque porque no, es muy difícil yo no no, no difícil no es lo mismo que imposible usted ha visto la cantidad de mujeres que se han casado en el mundo 13.325.512.512 mujeres se han casado en el mundo imposible que usted sea menos que todo ese montón ay, Dios mío Dios mío, no Dios mío no está pendiente de que usted se case o no se case yo ya le dije que él está muy ocupado pues uno dice es como como la forma de uno ver ese montonón pues de de personas ajá es que son muchos tienen mucho para escoger escojo uno bien bueno ah ahí está diga, diga exacto lo tiene lo tiene que escoger si usted no es dicen que es mejor vivir mal es mejor vivir solo que mal acompañado un momento ¿y quién dijo eso? pues para usted no tener problemas usted más bien evita porque ¿para qué se busca usted problemas? ¿y quién dijo que ¿y quién dijo que la pareja es problema? no puede ser una pareja para que le ayude a revolver los problemas sí, pero si usted no da con la que es y da con un borracho no, no, no borracho ¿pero usted cómo se da cuenta si es un borracho? usted le huele el aliento ¿por qué toma? si tiene tufo no si toma licor es un borracho ese descarte lo de una vez queda descartado no, que eso no pone a seleccionar toque este que este no, no, no mejor no es mejor no no, no, que no no, vamos a mirar qué fue lo que a usted le pasó qué desengaño tuvo ¿tuvo algún desengaño? no, de pronto fue como la crianza pienso yo yo no sé ¿me criaron? pienso yo voy a escribir eso me criaron para tener temor a los hombres así es sí, a mí me da miedo o porque había papá muy duro con mi mamá eso es ya sabe que así no lo puede escoger ay, qué miedo mejor no yo tampoco lo escogería ni riesgos ahora le vea le damos 500 pesos si se une con Manuel no, ni riesgos no, no, no nada no, hay que dar nada nada, nada estamos de acuerdo usted y yo nada con un borracho nada usted y yo ahí pensamos igual y para que uno como que las cosas le fluyan a uno qué puede hacer soltar si no suelta no fluyen quiero que las cosas me fluyan sí, como que pues que me vaya como bien siempre o yo no sé si es lo que uno anhela como muchas uno pide muchas cosas no, no sé vea si sigues viviendo la vida vieja seguiré igual en la vida vieja si quiere vivir la vida nueva tiene que cambiar no puede seguir en la vieja haciendo lo mismo que hacía en la vida vieja sí y hoy usted quiere empezar vida nueva sí ser capaz como de muchas cosas ser capaz como 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 no sé como hacer pues pero asiento siempre el bien a todos a todos los que me necesitan a los que yo les puedo ayudar y usted me imagino que quiere conseguirse un hombre bien espectacular si quiere le mando mi hoja de vida mi perfil usted me dice la foto se la pongo en colores o en blanco y negro no nos metamos en problemas no, no, no ahí no nos metamos en problemas porque ahí sí yo estoy disponible que tengo que tengo tres hijos y tres nietos pero estoy disponible respetémoslos a ellos respetémoslos ay, ¿por qué? si yo soy viudo si yo soy viudo porque no me puedo volver a relacionar con una paisana porque ellos quieren que lo respetemos ¿quién dijo eso? mis hijos no han dicho eso mis hijos uno no sabe ellos se vuelven celosos entonces ustedes tienen que conservarlos ellos me dijeron consígase una joven bonita una joven que el padre en la misa la mencione varias veces durante el día en la misa el padre menciona mucho el padre menciona mucho en la misa gloria para el padre gloria para el hijo gloria para el espíritu santo yo le dije a Lucía ya le encontré no, porque ellos ellos lo quieren conservar para ellos entonces usted no se puede poner a buscarlo así porque entonces pues puede tener problemas entonces mejor no, no, no ellos ya están casados pero ellos no quieren que usted tenga más personas ¿quién dijo eso? ¿quién dijo eso? no es que ya la mamá esté en la luz sí, pero ellos ellos dirán que ellos quieren ese papá no, usted no puede pensar por los otros usted tiene que pensar a partir de hoy es por usted si quiere cambiar su vida porque si la quiere seguir viviendo igual a como la vine viviendo entonces no cambia nada no, no, no antes quiero cambiar a que sea capaz que me voy a hablar que yo no me ahogue que las cosas me salgan bien ah, pues ya lo logró ¿usted se ha ahogado ahora que ha estado hablando conmigo? no, porque usted me da mucha confianza ¿ah, sí? sí porque usted o sea, usted le permite a uno como vea como usted me dio sientas en un lugar cómodo en busque o sea, no no estaba enojado cuando lo vi no estaba bravo entonces yo vi que estaba formalito entonces yo dije ve entonces eso a uno como que lo motiva y uno dice ve está formal permitió que yo me sentara me dijo busque un lugar para que se sienta cómoda no hagas en esa luz porque no se quede muy entonces eso eso como que lo anima oye Gloria entonces ¿y será que tengo esperanza yo ahí en ese corazón? no, es mejor esperar yo pienso que las cosas no pueden ser así no, no, no yo espero una semana usted dígame ¿cuánto espero? ay no una semana no, no no, un mes pues yo espero un mes yo sigo, si sigo no más consultas yo sigo en las otras consultas pero yo pienso que es mejor esperar porque pues no nos metamos en problemas a mí me da mucho miedo los problemas ¿y cuáles problemas has tenido? contame no, porque uno no quisiera uno quisiera que todo el mundo viviera en paz no, los chinos los rusos los árabes vivieran en paz ¿y eso cuándo se va a lograr? que todo el mundo vive en paz ¿eso en qué paraíso es? no en este planeta lo que yo me refiero es como no conseguir o sea sumamos usted tranquilo en este momento ¿cierto? usted no tiene como problemas con nadie en este momento entonces usted se consigue una persona y le dice por ejemplo que llegue y le diga papá usted que estás papá pero te dijimos que no te metieras con nadie porque no queremos que entonces usted dice es que me consigue un problema no pero entonces porque no es mejor que no bueno yo le consigo uno soltero pues usted me dice como lo quiere bonito o feo si usted viera si usted viera lo que ¿qué? lo ha conseguido lo ha conseguido muy feo hay un señor que papá papá que no tiene casi ayer que estuvo aquí que yo lo acompañé a hacer una vuelta sí oiga un señor que es mexicano y como le parece papá dice es el mismo diablo eso es un diablo y yo papá no es un diablo es un señor eso estamos de acuerdo esto ya tiene cara de malo y como papá es racista y me dice que no me meta con los negros ni papá me laza entonces me dice eso es un negro eso es un cocarrón él no es un negro sino que es un señor como que ha trabajado mucho él es como de esas personas que venden pasajes venden viajes me dice que vamos a viajar y no, no, no señor yo le agradezco mucho las invitaciones pero la verdad en este momento no estoy interesada en viajes ni mucho menos y yo en este momento estoy haciendo otras cosas no me provocaría viajar en el momento entonces me llama y le dice papá véngase para México el papá le dice no, no cuando esa mujer piense en alguna cosa no, no, no para dónde me lleva porque a mí sí me da mucho miedo y yo pate ese callado no ponga a opinar el señor no le está diciendo nada no opine oye, ¿cómo conociste a ese mexicano? contame porque mis hermanos hicieron un paseo y yo estaba parada pero yo no estaba poniendo el cuidado al señor y el señor nos invitó a tomar agua y le pidió el teléfono a mi hermana mi hermano le dio el teléfono porque dijo que para promocionar viajes para el señor como que programa viajes usted quiere un viaje es como que le resuelve todo eso digámoslo así y él a los días me mandó una invitada yo soy Osvaldo yo soy el mexicano la verdad usted me pareció le parecís que muy bonita dice él y yo no yo le agradezco mucho pues me invitó que me fuera para México que tan romántico me mantenía todo oiga es que es muy muy atrevido me dijo que me mantenía y más una mujer que no tenga hijos y yo no sé qué y yo le dije no yo la verdad no estoy pues buscando pareja en el momento entonces no estoy muy interesada porque pues no yo he quedado pues yo he trabajado y todo y ahora pues estamos en un proyecto de la casa entonces no me interesa no, pero se viene un mes se viene y yo no no, está enamorado no, pero no, no, no a mí ese señor tiene que dar miedo casi que me pone los cuernos a mí con el mexicano casi no, ese señor si usted lo viera usted por qué no lo conoce en las fotos en las fotos miedosas papá dijo que ese era el diablo eso dijo tu papá es que tu papá ha estado con el diablo que lo conoce no, porque el diablo es negro y el diablo ¿quién dijo eso? ¿quién dijo eso? en México el diablo no es negro en México es rojo ah, pero el diablo de nosotros aquí es negro el de nosotros la idea la idea de nosotros es que es negro pero en México es rojo ah, pero el señor yo no le pregunté cómo era el diablo pero nosotros le preguntamos aquí a papá ese es el diablo ese es el diablo tu papá como que estuvo en el infierno porque lo conoce muy bien según eso no, sino que nosotros, por ejemplo usted sabe que cuando uno dice algo malo es algo que no es que es por el pues por el diablo esto no puede ser una cosa mala oiga entonces Dios todo lo hace todo lo que hay hecho en la creación es obra de Dios pues uno siempre cree que es Dios que ha hecho todas las cosas buenas cree uno cree sí entonces yo pregunto ¿quién hizo al diablo? el pecado de los hombres ah, sí entonces los hombres son capaces de hacer un diablo y Dios no fue capaz de quitarlo porque yo entiendo que ese diablo le hace competencia a Dios todo el tiempo pero sabe una cosa no, no la sé por eso la estoy preguntando ¿sabe por qué es eso? porque el ser humano tiende a ser más malo que bueno entonces Jesús tendría la tendencia a ser más malo que bueno Jesús a él le pusieron muchos obstáculos usted sabe que él tuvo muchos problemas y Gandhi y Gandhi el libertador de la India ese viejito tenía tendencia a ser más malo que bueno y Marco Fidel Suárez uno de los mejores presidentes que ha tenido Colombia ha nacido en Ato Viejo porque él no nació en Bello él nació en Ato Viejo sí tenía tendencia a ser malo no, pero la gente lo volvió más malo ¿a quién? a Marco Fidel Suárez no, él murió muy buen presidente y Jesús murió muy buen presidente él fue presidente Marco Fidel Suárez y de los buenos que ha tenido Colombia ya no ha vuelto a ver uno de ellos y ha habido más Abraham Lincoln Abraham Lincoln fue de Colombia no, de Estados Unidos pero fue buen presidente no, tenemos mucho porque usted mató en Estados Unidos seguramente es que sabe tantas a usted por Estados Unidos sí oiga no hay hombres muy buenos sí y también hay mujeres muy buenas uff y también hay muy malas también de todo hay en la viña del señor por eso se llama la viña del señor ay pero es que dígame una cosa que se va a poner uno a meterse en problemas no, no, no mejor que no usted como que se ha metido en problemas cuando le tiene tanto miedo a los problemas cuénteme imagínese que yo cuando íbamos yo vine a Medellín yo era con un miedo porque papá decía que las mujeres se llegaban a Medellín y las embarazaban y yo ¿qué? ni por el Chiras a mí no me van a embarazar yo me ponía unas camisas hasta aquí me ponía me cogía este pelito y me ponía unas batas hasta el fondo hasta el largo ¿verdad? claro porque decían que aquí es que lo embarazaban a uno oye ¿y dónde venías? nosotros vivimos en las partidas de Frontino en Frontino ¿no me trajiste un trocito de oro allá? una pepita no, allá hay mucha caña ya está acabando eso ah, pero una pepita se hubiera buscado por ahí para mí oh, que iba a saber yo que se llamó me iba a encontrar a usted yo no sabía eso ah, bueno entonces le perdono esta vez que no me traje la pepita bueno y ya me vine me traje un hermano me traje el segundo me traje el tercero me traje a mamá papá ya me los traje para acá para Medellín eso y cómo le parece y es que es una cosa rara imagínese que estaba y montamos una tiendita pues a ver si notaba pues algún resultado y hubo una señora como yo le decía yo atiendo al señor buenos días cómo amaneció bueno y pedía el fresco y bueno y la señora el señor tomaba pero no tomaba pues en la casa el señor como que era un borrachín y una vez llega la señora poniéndome problema y ahí está Gloria ah, sí, sí mamá, sí vea, esa es la que mienta mi esposo borracho y yo no señora pero como no señora es más yo no lo creo señor, no y fui muy imprudente yo porque le dije de frente vea, empezando porque no me gustan los muecos no me gustan los pelilargos ni los bozudos no, 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 a mí no me gustan los hombres así tan feos así le dije a la me hizo arrastrar pues después pues sentí pena bueno y bueno nos fuimos que ir de ese barrio más bien porque yo le dije mamá, vámonos de aquí esas mujeres son como problemáticas vámonos de aquí fuimos a entonces mamá dijo consigamos una parte más barata y nos vamos para el 12 de octubre ay Dios mío eso por ahí que es una cosa miedosa y nos sentamos porque pues no teníamos muchas cosas todavía pues de la casa bueno nos sentamos una cerita y mi mamá mi hermana y yo y un señor llega pues muy amable y era en diciembre y nos pasa una cojita como que unos estaban como haciendo una marranada pero no picando pues cositas entonces nos llevó una mandeja de chicharrones unas cositas ahí y yo pues ah ustedes son las nuevas vecinas sí, se las recibimos y sale esa señora tan furiosa y va diciendo usted es la moza de Julano señora no es la primera vez que venimos a este bar no lo conocemos y usted sabe tampoco lo que le quiso decir aquí en Medellín decir hermosa es que es muy linda por eso hermosa es que usted entendió es moza eso fue lo que usted entendió ella dijo no ella dijo la palabra pero ella no pronunció bien ella no pronunció bien porque la pronunciación era hermosa que es muy parecido a decir es moza es distinto y así se dice aquí en Medellín y imagínese que hizo un escándalo que que como le parece que ese señor ya se fue contra la señora no no que tan valiosa la pelea y como como que estaban tomando vea no no ya señora una piedra y reventó las dos ventanitas que tuvimos que apagar las ventanas al otro día arrancamos con unas bolsas y con nos tuvimos que no pagamos sino un solo día de arriendo en la casa pues decir vivimos pagamos el mes pero vivimos un solo día sí porque los los arriendos hay que pagarlos antes ¿cierto? bueno llegamos a Campo Valdeo aquí un señor y me da risa y yo mami y ya y a mí me da miedo yo cada que se me van arrimando yo no sé vivimos donde mi hermana a Bello ah entonces bueno mi hermana ya se consiguió una pareja y se fue para eso hicieron una fiesta ahí en la acción comunal que hay un kiosquito usted sabe que hay unos kiosquitos en los barrios sí ¿cómo le parece? y un señor empieza a cantar el que canta imitaba a un cantante y yo ay mamá y ese señor ya nos miró por este lado no usted se calla no no va a decir nada y yo ay no mamá vámonos de aquí oiga y yo si era que llamando yo al señor coge ese micrófono y se va ay señor ay mamá ese señor se vino para acá y yo le dije no yo no canto yo no pues no me gusta cantar y se sienta como a un ladito entre mamá y yo y yo señor yo la verdad no canto no me gusta cantar algo algo anímese anímese haciendo una bullaranga cuando al ratito yo ay mamá nos vamos a meter en un problema aquí llega la señora y me dice usted lo conoce a él y yo no yo no sé quién es el señor yo apenas vengo mi hermana ahí allí pero yo apenas vengo entonces le pido el favor de que no y yo no yo con el señor no voy a hablar más y eso me hizo dar tanto miedo que agarré y me fui para la casa le dije a mi hermana no allá no va nadie porque esa primero el señor bien cansón con ese micrófono y después la señora ya poniendo problema no no mejor que nos vamos de aquí y no vinimos no no me hacen dar miedo no no entonces ella sí entonces por ejemplo las fiestas y menos mal yo tampoco voy a fiestas porque igual para yo no soy así de fiestas pero no bueno métese por ahí que no alguien le haga reclamo no no mejor no pues no es mejor evitarlos cuántos hermanos son ustedes mataron uno quedamos seis éramos siete hermanos y mataron uno sí a quien mataron a guillermo listo y cómo vas con los otros cinco hermanos son quedamos tres mujeres y tres hombres con mis hermanos no un momento un momento que las cuentas no me dan no me dan las cuentas éramos siete hermanos mataron a guillermo quedan seis sí o sea que tú tienes cinco hermanos tú no puedes ah sí conmigo cuento seis eso no usted no se puede contar yo me estoy contando ah yo me estoy contando no no se puede contar ah no no me cuento listo hay rabias en ojos yo tengo una con una hermana que le da como rabia conmigo hay veces ah no pero es el de ella contigo pero tú con alguien tienes rabia en el momento no no me das como a veces me das como tristeza me das como eso rabia pues así con los hermanos en el momento no que uno tenga rabia rabia no sí que yo sienta sienta pues no lo siento así como ya de mucha rabia no y estás contenta en Campo Valdés sí es que vamos a compramos una un lote sí hemos de construir una casa ¿y quién está trabajando? pues todos ¿a todos consiguieron trabajo? mi hermano es policía mi otro trabaja en una agencia en una empresa de vigilancia ¿por qué también tiene que ver con eso? yo también voy allá ¿tú también qué? voy allá voy a ayudarle a mi hermana que mi hermana también trabaja allá en vigilancia mi hermana ella trabaja en la parte de la nómina ya otro en vigilancia mi hermana también y la otra ya tiene su esposo vive con él ella también trabaja pero ella es independiente ya no entonces ¿qué hacemos? ¿qué te conseguimos a ti? con tal de que no tenga tantas molestias yo le consigo unos sin molestias que no tome trago que sea cariñoso eso se vuelve muy difícil no lo que pasa es que no has ensayado tal vez pero sí se vuelve un poquito difícil pues con tal de que yo mejore como como esas esos miedos y esas cosas que me da como para hablar como para expresar hay veces que me ponen como las actividades y me da un miedo como que siento como que yo no sé como que me da un frío como que me pongo a sudar como que me da taquicardía me da entonces usted me autorizó que quitara eso ay sí quíteme y la migraña quíteme la migraña ah no eso también usted me autorizó eso quedó en la grabación quíteme esas migrañas usted no las no es que ya usted me dijo usted me dijo no me deja nada y el visaje que me dijo después el médico que hasta yo le dije doctor como así me dice que porque mi mamá dice que ella pensó que yo no iba a vivir por lo que yo así como una raquítica como una raquítica no como una ratica fue que usted no entendió bien no imagínese que me necesitaban la quita que pensó que me iba a morir y mi papá pensó que era un hombre es que porque nací boca abajo dice mi mamita ay no se le veía la cosita no por nacer boca abajo entonces ¿qué hacemos? te voltearon boca arriba y ya dijeron es una niña mi papá se decepcionó se decepcionó mi papá por eso es que no es su es que no es su papá el que manda es el universo el que manda su papá no su papá tiene que aceptar las cosas que el universo mande y ya pues ya ya uno nace pues y bueno entonces sí uy mamá dice que pensó que yo no me iba a criar no y te criaste no no es eso que era muy diente y podrida me decían mamá me decían pelusa y un ético un ético voy a poner eso me decían pelusa cuando estaba niña sí y cuando te dejaron de decir pelusa ah pues es que yo era muy flaquita yo ahora que me engordé demasiado imagínate que yo yo pesaba 35 kilos y ya estoy pesando 59 pues claro es que usted me está contando lo que pesaba cuando era niña cuando era niña pesaba más pesaba 2 libras es que usted no me puede contar ah cuando era niña ahora que es grande y como le parece entonces ya 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 aquí en Medellín me engordé más pues me engordé más aquí ay que tiene que y que tiene que se engorde más si sigue siendo bonita no pero o sea o sea cambió la gente que me miraba primero decía que no era la misma que ya cambié o sea que pero cambió para bien ah sí que soy más distinta más distinta no o más bonita a ver qué dice la gente o sea que no ha cambiado que no ha cambiado pues yo era muy flaquita me decían pelusa y el médico en estos días me dice que es que tengo entonces le dije que me estaba oliendo como el pie derecho y me dice no es que usted tiene la columna con un lado más lado que el otro no es que los humanos somos así torcidos que me dolió un pie y me dijo no es que usted tiene tendencia que tiene un pie más largo que el otro ah no es que los humanos yo le dije no doctor sí es que los humanos son así entonces te enderezamos no no es un dolor en el pie derecho que a veces me da pero entonces lo quitamos lo quitamos sí sí los dolores sí ay sí ay sí sí los dolores dolor pie derecho qué más vamos a quitar todo lo que me afecte todo usted dígame qué más le quito ay los miedos la tristeza los miedos le vamos a quitar toda la tristeza también le vamos a conseguir un príncipe no importa que no sea azul sí pues eso pues sería algo eso más bien pesaría en los dolores para que no me den dolores eso sería una cosa pues como que ya no es que ya cuando esté enamorada no vuelve a sentir dolores uno enamorado ni ve ni sienta dolores entonces mejor no porque de pronto uno se emboa mejor uno no emboase oye ya te está cortando la cabeza ya no te veo sino de la nariz para arriba así me corro más sí así es un poquito más abajo ya destruyendo la nariz ahora sí así ahí ya te veo mejor sí volvió y se hundió volvió y se fue ahora sí es que yo agache la cabeza cuando agacha la cabeza ya no le veo sino la nariz listo eso sí bueno sigamos todos los dolores las preocupaciones le quitamos las preocupaciones también entonces preocupaciones fuera sí para que disfrutes en lo viargo y ese corazón se quiera salir de ese pecho eso sería algo muy 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 básico eso no sería un segundo plano no no lo hacemos de una vez hacemos el primero y el segundo plano de una vez porque porque si uno se pone a pedir mucho para el segundo entonces para el primero no le queda yo busco que me quede eso sí me gustaría como las las preocupaciones como como será el estrés como que uno se preocupa tiene estrés también sí lo quitamos sí estrés alguien yo no sé si preguntarle que usted sabe de eso por ejemplo porque la gente yo le sirvo a las personas acierto todos me ven con cara que tengo plata entonces yo le facilito por ejemplo me dicen me presta se ponen hasta llorar con mucho gusto con mucho gusto y eso me pasa en los trabajos pero la gente luego usted no le paga muertico muertico usted hace un trabajo y no le pagan no le presto el dinero usted presta dinero y no lo pagan no ah no usted está haciendo mal usted está prestando dinero sin una garantía usted está regalando dinero si usted como compañero me dice de trabajo que necesita porque tiene una necesidad en la casa no ha podido mercar porque tuvo que pagar una cuenta y eso entonces uno pues yo le digo usted es compañero mío usted tiene la ah sí sí présteme lo que yo ah listo yo se lo presto usted sabe que debe pagarlo ah sí 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 más bien dejan de hablarle a uno que pagarle esa es entonces yo una señora me dijo lo que pasa es que usted mantiene una necesidad es buscando algo y usted suple la necesidad del otro con dinero yo le dije no yo no le estoy diciendo a la gente que le voy a prestar dinero si usted es el que me está preguntando yo lo hago pero yo no le estoy diciendo a la gente aquí tiene dinero aquí tiene dinero no entonces después me dijo que eso era una necesidad usted no puede prestar lo que usted misma no tiene para usted usted no puede dar de lo que no tiene usted no puede enseñar de lo que no sabe ah pero no si quiere pues uno cuando por ejemplo usted tenga una necesidad en el momento está trabajando conmigo y yo lo puedo facilitar así de pronto a uno le cueste algo porque no lo hace depende si tiene necesidad puede ser que tiene ganas de ir a tomar unos aguardientes una cerveza así yo no tenía la plata puede ser puede ser yo no sé no dijo que era para eso no 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 es que un mentiroso pues yo no estoy diciendo que sea mentiroso tu compañero pero que mentirosos ha habido en toda la historia de la vanidad ah sí sí Jesús tuvo mentirosos a su alrededor muchos entonces la señora me decía eso es porque usted quiere suplir la necesidad que usted tiene las carencias de todo y usted le presta a las personas es por eso y yo le dije no o sea uno hace un favor ya si la gente la conciencia porque usted también tiene que tener conciencia si yo debo debo de pagar si yo preso tengo que pagarle al otro usted no puede quedarse con lo del otro haya su conciencia cuando usted no quiera pagarle al otro cada persona es distinta eso entonces bueno ya en estos días lo pensé yo no vuelvo a prestarle un peso a nadie mi mamá me dijo boba que es usted eso sí ahí sí estoy de acuerdo con su mamá que es bonita sí que es inteligente sí pero que a veces bobita sí estoy de acuerdo con su mamá sí a veces uno se equivoca es que uno a veces se equivoca con pues con lo que hace uno a veces actúa mal entonces hoy vas a cambiar hoy vas a retirar esa bobita la retiramos sí entonces la retiramos o le dejo un poquito de la bobita no mejor que no porque me gustaría ser fuerte como listo podemos ser fuertes que son capaces de hacer pues no son groseras pero son como echadas para adelante como que me abre un camino entonces la ponemos fuerte sí bueno entonces ponte cómoda que me vas a decir quién ha muerto que te haya querido sí la abuela el abuelo quién murió murieron los dos abuelos tres abuelos han muerto dámelo el nombre de la abuela Carmen Zapata tiene el apellido de la abuela Carmen la otra abuela ¿cómo se llama? se llama Matilde también murió sí el abuelo que murió ¿cómo se llama? Manuel listo y el otro se llama Heriberto los dos se murieron y abuelo Heriberto espérate yo le digo a esta persona que está llamando que estoy en sesión que no me siga llamando ya que ha llamado tres veces sí espérate yo le digo a ver cómo le digo aquí a ver como le digo compartir reaccionar armar bueno parece que no ahora cuando vuelva a llamar le contesto y le digo que estoy ocupado ahora nosotros seguimos ponte cómoda cama a comenzar y no le conté yo tuve pues digámoslo como el novio de toda la vida porque pues nunca sí eso sí me lo estaba guardando no me lo quería decir que tuve un novio cuando usted me dijo que las personas que me querían pues yo digo que él me quería yo no sé tuve un novio que me quería ¿cómo se llama? yo digo que me quería ¿cómo se llama? se llama José José sí ¿cuánto estuviste con él? ah toda la vida es que toda la vida ay me deciste que cuando eran bebés eran novios eso no se lo cree nadie no, no digo toda la vida porque no o sea yo no tuve sino esa persona y ya eso pero no es toda la vida pues porque porque es la única persona que he tenido pues eso no quería toda la vida a usted le faltan 46 años de vida por un lado por el otro usted no puede contar cuando era bebé ni cuando estaba en la escuela de 5 años ni de 7 entonces más bien dígame ¿cuántos años fueron novios? pero no me diga toda la vida porque eso no es cierto no porque la gente de hoy no cree no cree eso dice que uno con tantos años era para tener muchos novios no pues yo sí le creo dígame ¿cuántos años estuvo con José? 20 20 años eso estuvimos 20 años pero así si iba y volvía si iba y volvía ¿y por qué terminó? porque lo mataron ah listo ahora hablamos con él a ver qué pasa a ver qué te dice porque no ha muerto lo que murió fue el cuerpo ah pero yo lo entendí tuvimos que dejarlo por allá porque la familia puso problemas el cuerpo el cuerpo fue lo que quedó allá José no José es espíritu sí pero pues uno cree que también puede ir allá a visitarlo al cuerpo ¿para qué? un esqueleto eso acaso es José el primero que no va a estar allá es él no le gustó en vida estar en los cementerios va a ser tan bobo ahora que ese espíritu irse para un cementerio a vivir no le gustan los cementerios eso que no tiene servicios que no tiene electricidad ese hueco bien oscuro no no uno es decir él sabe que uno está allá que uno va pero ¿a qué? ahora le preguntamos a él a ver ¿qué te aconseja? ¿qué dice? ir a visitar huesos ¿para qué? tengo que sacarlo yo tengo un osario no pues saque eso de una vez esos son huesos sáquelos o no los saques no el sepultulero no me deja no no es que eso es huesos ¿para qué? ¿para qué eso? yo hablé con el sepultulero y me dijo que no que eso da multa es decir usted no puede sacar a una persona sin el tiempo porque entonces una persona no es que ahí no hay una persona usted no va a sacar a una persona usted no va a sacar a un montón de huesos pero usted me entiende o sea usted no la ley prohíbe de que usted saque una es decir saque pues los huesos esos restos de espojos sí la ley prohíbe eso hay que esperar los años no y ¿para qué lo va a sacar? si no está estorbando si en ese V2 hay espacio no porque porque es en bóveda es en bóveda allá en Turbo es en bóveda ah bueno ¿qué problema hay? si hay espacio no no ese cementerio es muy chiquito no es que no tiene espacio para 206 huesos que eso tiene un esqueleto 206 sí pero es decir a uno lo llaman y le dicen que que va a hacer con esos huesos entonces ¿qué va a decir? cuando te llamen le dices bote eso si quieres a mí no me interesa esos son huesos ay ay ¿por qué? no son huesos porque él fue una persona los huesos no fueron una persona qué pena pero no estamos de acuerdo ahora hablamos con José a ver qué opina ajá quien dijo que un esqueleto fue una persona o que una persona fue esqueleto que los huesitos que los huesitos los tiene pues eran de él los utilizó él en su vida material los utilizó es como yo quitarme este vestido porque ya lo utilicé ya no hay Tomás ya está viejo este vestido no es Aurelio ni tengo por qué guardar este vestido para qué si ya está viejo ahora hablamos con José bueno ¿algo más? no solamente esas personas pues que son muertas esas son las muertas listo entonces vamos a comenzar ponte cómoda bajo más el celular sí porque se te tragó la cara así exacto y que estés cómoda sí que diga Aurelio estoy súper cómoda Aurelio estoy súper cómoda ah sí eso sí si ve que sí es capaz pero porque usted me da mucha confianza sí oiga yo como soy de serio es que le veo mucha confianza no confianza no es ¿cómo se llama? no mal entender sino como que me ama como que me genera como cuando uno dice una tranquilidad como que me ayuda entonces sí tengo esperanza yo ahí bueno cierra los ojos que vamos a comenzar sí vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio sí no es necesario que digas sí es un ejercicio de exploración psicoemocional ondulante muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras yo cuento desde uno hasta cinco elige un momento cualquiera de tu vida triste o alegre miedo o enojo niña o grande abuelo o hermano lo que llegue a tu mente y al llegar a cinco quiero que me digas eso que elegiste uno dos si era de día o de noche tres con quien estabas cuatro si estabas triste o enojada recuérdalo siéntelo cinco triste y la muerte de José estoy triste en la muerte de José vamos hasta allá y dime qué está sucediendo y no que yo lo veo cuando el señor me permite verlo pues cuando lo sacan del amor que el hospital listo el cuerpo pues vamos a hablar con José a preguntarle si él está muerto porque él tenía cuerpo estuche envoltorio lo que él tenía pero él es espíritu y ahora se podrá comunicar contigo espiritualmente intuitivamente mente telepáticamente a través de tu mente salúdalo y pregúntale cómo está y la respuesta es lo que llega a tu mente me imagino que está bien es lo que llega a tu mente estoy bien sí pregúntale que si en algún momento él ha estado contigo sí perfecto yo le voy a hacer dos preguntas a José a ver que te responde sí José ¿Gloria es fea o es linda? él me decía siempre niña es una niña y es inteligente o es tonta no, él antes me admiraba porque era muy inteligente porque era muy guapo listo pues dile eso a Gloria que a ella le va a gustar díselo además de linda inteligente guapa que otra cualidad que otra cualidad tiene tu gloria me gusta servirle que servicia y Gloria y Gloria tiene bonitos sentimientos sí díselo ¿te sientes orgulloso de haber sido novio de Gloria? sí díselo sí dile todo eso que me estás diciendo a mí sí José José tú conoces a Gloria mucho más que yo estuviste con ella un tiempo ¿qué consejo le das hoy a Gloria? te sigo adelante sigue adelante ella es capaz yo estoy de acuerdo contigo José Gloria es capaz es inteligente es bonita díselo ¿qué otro consejo le das? y que se anime anímate pues díselo a ti si te hace caso dile que se anime que salga adelante que es inteligente que es bonita ¿qué otro consejo le das a Gloria? que deje de ser miedoso ¿qué más le quiere decir? la amas que siempre es capaz que siempre es capaz siempre es capaz entonces díselo díselo que a ti te hace caso que siempre es capaz que siempre es capaz yo pienso lo mismo que tú José Gloria se chapa adelante Gloria es capaz Gloria trajo a sus hermanitos de Frontino a Medellín ella los trajo ella fue capaz sí entonces díselo que fue capaz que fue que sí fue capaz de traerlos ¿qué quieres tú que Gloria te perdone hoy? que no haya podido salir del juego y por eso mataron tu cuerpo no ¿qué fue lo que pasó José? cuéntame no una 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 discusión te enredaste en una discusión ¿perdonaste a los que mataron tu cuerpo? no todavía no o sea que todavía no estás en la luz pues si quieres ascender a la luz tienes que perdonar José sin perdonar no te dejan entrar a la luz eso que mataron es un cuerpo y yo te pregunto ¿estás en ese hueco? ¿estás en esos huesos? ¿estás ahí en ese hueco tan feo? no, no, no sé yo sabía que no entonces explícale eso a Gloria dile que tú no estás en ese hueco usted era así como tan bobito y se mete en ese hueco oscuro maloliente no, no yo sabía que no entonces dile eso a Gloria dile que tú no estás ahí ¿en algún momento has estado con Gloria? ¿como espíritu que eres? sí díselo eso es más bonito que ella sepa que tú has estado con ella por ahí de vez en cuando que no que estés tú metido en un hueco oscuro maloliente que no te gustó nunca ir en vida a un cementerio explícale eso a Gloria mientras yo tomo café que no vuelva que no vuelva a botar corriente al cementerio José observa si por ahí está la abuela Carmen de Gloria búscala Gloria saluda a la abuela Carmen hola Mita ¿cómo está? Mita te hago dos preguntas que ya le hice a José Mita tu nieta Gloria es fea o es linda vea risa ya me contestaste ¿y es inteligente? sí Mita ¿quieres abrazar a tu nieta? abrázala abrázala es un abrazo bien fuerte como de oso bien poderoso sí abrázala y tú Mita ¿qué consejo le das hoy a tu nieta? que usted es muy guapa y es capaz de seguir tú eres muy guapa y eres capaz de seguir tú eres grábales en el corazón y en la mente a tu nieta eres muy guapa y eres capaz de salir abuela ¿quién más está ahí? ¿este es el abuelo Manuel o el hiberto? qué susto y se pegará qué susto y se pegará a Simón ¿por qué? más plata que ya voy diles que no te interrumpan mi mamá por más de que usted le dice ella no lo hace entonces observa abuela si uno de los abuelos está ahí es que él no vivió ya con él ella la dejó sola listo entonces mira si la abuela Matilde está ahí no no la conoció listo abuela ¿qué más le quieres decir a tu nieta linda? que se anime que yo viví muchos años también esa es anímate yo viví muchos años también entonces anímate a tu nieta anímalas llénala de vitalidad vitalicia por todas partes que sea la más vital de todas las felices sí abuela retira de las preocupaciones a tu nieta dice que sufriendo por cosas que no han pasado todavía y que no sabemos si van a pasar entonces retírale las pre a tu nieta y déjale solo las ocupaciones pero quítale el pre ocúpate de las ocupaciones retira las preocupaciones que queden bien quitadas abuela no le dejes nada con una escoba barre bien eso y aplícale el bálsamo mágico sanador a tu nieta por todas partes por todas las células que tu nieta quede más embalsamada que mujer egipcia llena de bálsamo sanador por todas partes abuela te sientes orgullosa de tu nieta sí díselo y dale otro abrazo a tu nieta a tu nieta le gustan tus abrazos dale otro sí abuela manuel el papá de gloria que era contigo ¿era tu yerno o tu hijo? el yerno es tu yerno y tú estabas de acuerdo con que Hermelina se casara con él no 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 bueno pues que vamos a hacer eso fue lo que Hermelina escogió sí abuela tu nieta le daba temor a hablar a la gente como si la gente mordiera como si la gente ahorcara como si la gente quemara vivo a uno le retirase ese temor a tu nieta entonces retíraselo completo total quitarle ese taco que tenía en la garganta que a partir de hoy tu nieta sea la más extrovertida de todas bonita inteligente sociable entonces imagina abuela como queda su nieta espectacular sí entonces hagamos eso para que tu nieta disfrute esos 46 años que le faltan todavía que sea la cuarentona más feliz de todas abuela retírale también las inseguridades nada le va a pasar nadie le va a quemar viva nadie le va a cortar la cabeza nadie le va a fusilar nadie le va a torturar en la santa y divina inquisición eso ya no existe sí y otra cosa abuela que tu nieta siquiera mucho 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 a sí misma muéstrale en un espejo la imagen para que ella vea lo linda que es ponle al frente un espejo grande que ella se vea entera completa gloria gloria inyectale fortaleza inyectale fortaleza por todos los poros que sea la más fortaleza de todas las fuertes bonita inteligente fuerte cariñosa sociable no tu nieta va a quedar super ahora abuela examina por todos los rincones del alma tu nieta a ver si encuentras alguna tristeza para retirar con el mira te ¿Encontraste algo? ¿Qué encontraste, abuela? Un vacío. Un vacío. Abuela, entiende, encuentra, ¿qué fue lo que causó ese vacío en tu nieta? Un maltrato. ¿Quién maltrataba a la niña? ¿Tu yerno? Sí. Pues necesitamos sanar eso. Comencemos, abuela, por cinco abrazos sanadores, cinco. Y comienza a sanar esas heriditas emocionales de tu nieta. Compensemos la falta de afecto, lo que no le dio Manuel. Y miramos a ver cómo nos va con esos cinco abrazos, abuela. Si necesitamos más, le damos más. Mientras tú la abrazas cinco veces, yo tomo café. Entonces imagina, bonita, inteligente, bien abrazada, bien fuerte, bien sociable. Espectacular. Cuando le has dado los cinco abrazos, me dices. Ahora, abuela, observa si ya con esos cinco abrazos se llenó el vacío. O si no, para que le demos otros cinco. Necesitamos muchos. Ah, pues démosle eso. Eso es lo que tú tienes, abuela, abrazos. Dale otros cinco a ver si ya se empieza a llenar. Fuertes. De esos que exprimen, como de oso. Y mientras la abrazas, dile lo bonita que es, lo inteligente, lo capaz. Estás orgullosa de ella. Que ya se vino de Frontino y Frontino se quedó sin parte del oro. Porque parte de ese oro era la belleza de tu nieta. Listo. Vamos a probar a ver si ya lleno. Sí. 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 Le falta otro poquito. Entonces, otros cinco abuelas. Es mejor que sobre. Que sea la nieta más abrazada de todas. Al final, que abuela más bonita. Sí. Loza. Sí. 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 ¿Listo ya los cinco? Sí Vuelve a mirar a ver si hay en ese vacío Con despacio Listo abuela Ya se sigue llenando con despacio Sí Vamos al punto siguiente abuela Tu nieta quiere que las cosas fluyan a partir de hoy ¿Le retiras el bloqueo? Como en la sequía Cuando algo obstruye el agua Que no fluía y uno iba a mirar Y era que había caído un árbol O había caído pantano a la sequía Entonces se estancaba Ahora, para que fluyan las energías de tu nieta Retira de los bloqueos que tenga por ahí Las asequias emocionales Todo, que esa energía fluya Que sea la nieta más influyente de todas las nietas Entonces imagina, bonita Inteligente Capaz Fuerte Extrovertida E influyente Como decía mi abuelo Pues para qué más Apaguí, vámonos Es cierto Pues así va a ser abuela a partir de hoy tu nieta Dios quiera que sí No, Dios no Usted, Dios está muy ocupado abuela No es que Él está tratando de evitar que hagan una vacuna para el coronavirus Porque como él hizo eso No quiere que le dañen eso Y además está muy ocupado causando un incendio grande ahora en California Y un terremoto yo no sé dónde Él está muy ocupado con cosas grandes Él no puede dedicarse a las cosas chiquitas Ayúdenme usted con eso, abuela Cuando has retirado todos los bloqueos de las acequias emocionales de tu nieta Me dices Todo es de tiempo Pero lo importante es que al principio tienen las cosas, abuela Con que deje ya todo listo, todo empezado Que ya empiece a fluir, eso se va cuadrando Pero necesitamos que tu nieta empiece hoy vida nueva Los nuevos y más felices 46 años Con respecto a Manuel Ese yerno rabioso, enojón ¿Qué consejo le das a tu nieta? Que no le haga caso Él no va a cambiar Ya no cambia, que ni figura hasta la sepultura Ya tu yerno no cambia Pero que tu nieta no le haga caso Que por un oído le entre y por el otro le salga Para eso tenemos dos oídos Y una sola boca Oír el doble, pero abrar la mitad Sí Listo, abuela Vamos al punto siguiente Estoy leyendo aquí A ver qué más lo que tu nieta quiere para hoy Sí Todo lo mejor Lo mejor para tu nieta Tu nieta Tenía dolor De migraña Dolor de cabeza ¿Qué estaba causando eso en tu nieta? No, ese daño lo sufre Ya no Sin embargo, abuela Por lo que pueda suceder Aplícale bálsamo mágico sanador Por todas esas neuronas Es mejor curar que lamentar Que quede bien, bien embalsameada Ese bálsamo es un potente anestésico Cicatrizante Cicatrizante Revitalizador celular Sanador cefáleo ¿Listo? Sí Abuela, haz una última revisión Un último examen de tu nieta A ver si ya está lista O si todavía nos falta algo para retirar Examínale bien Desde los cabellos Hasta los pies Con despacio Listo Muy bien El último punto, abuela Ese no es de tu nieta Ese es mío Y tiene que ver con el corazón La parte afectiva Tú me entiendes, abuela Porque tú eres mujer ¿Qué le aconsejas a tu nieta? Eso es mejor para ella Lo que ha de pasar Listo Que pase lo que ha de pasar Estoy de acuerdo contigo Entonces que tu nieta quede abierta A que pase lo que ha de pasar Que no se cierre Listo, abuela Ahí sí estamos de acuerdo Entonces ya Tu nieta linda Inteligente Está lista para regresar Sí Entonces te voy a pedir un favor Aprovechando que tú estás ahí, abuela La despiertas tú Bien contenta Bien feliz Bien alegre ¿Sí o sí? Sí Bueno abuela Entonces encárgate tú de eso Yo espero aquí Ya se despierta ¿Y cómo te sientes? Muy bien Lilianita Sí, al menos como descansada ¿Qué más sensación tienes? Como Como así como Cuando uno Hace ejercicio Que queda como así Relajada Que queda como relajada Con ganas de acostarse A dormir bien Bueno Sí Entonces te hago la pregunta Que le hago a todas las relajadas Si te pixelo Si te cubro digitalmente Con cuadritos redondos ¿Permites compartir la experiencia? Sí Bueno Entonces me despido Pero ya te voy a explicar Cómo puedes ver la película ¡Gracias!